Buenos días, ciudadanos de Río de Janeiro, de Angra y de todo Brasil. Mira lo que está acá. Esto es derrumbe. ¿Por qué ha pasado este derrumbe? Primero porque impermeabilizan toda la ciudad, las metrópoles y las pequeñas ciudades de Costa Verde, de Río de Janeiro y de todo Brasil. Y después sacan los árboles, la Mata Atlántica es sagrada, los sacan de ahí. ¿Y cómo va a ser sin Mata Atlántica? Dios no es burro. Si Dios ha puesto la Mata Atlántica es para estar ahí y no para humanos inteligentes, carnistas, que todos los carnistas son egocéntricos, son egoístas y son insanamente destruidores de la mata, de la naturaleza. Por favor, es imposible que una tragedia, que un crimen ambiental no venga a pasar en Angra como ha pasado y no venga a reproducir otros crímenes ambientales. Porque los seres humanos, capitalistas, salvajes, destruyen y no respetan la mano de Dios, la creación de Dios. Abandone Vidigal, abandone Rocinha, abandone toda la costa, la topografía, la geografía de Río de Janeiro. No es para meter casas, no es para impermeabilizar el piso, porque Dios no es burro, carnistas, egoístas, egocéntricos. Ustedes están comprando la muerte, impermeabilizando las montañas, impermeabilizando las florestas, la Mata Atlántica es sagrada. Hasta pronto. Saludos veganos.